Foto, lloró, Lily Cornet lloró al dar su testimonio de vida y prometió cambiar, religiosa, la modelo y campeona de mundos opuestos, Lily Cornet, vio la luz. En las redes corre un video de la iglesia Tadosh que organizó el fin de semana un retiro espiritual y donde se puede ver a la cuerona dando un testimonio de cómo el retiro cambió su vida. Estuve en un camino equivocado, busqué la fama, el dinero. Dejé de lado muchas cosas, luché mucho por la persona a quien amo y a quien quiero que Dios ayude a cambiar. Oro porque Dios le muestre que el camino que está siguiendo es malo, así como Dios me mostró este fin de semana a mí, empezó diciendo Lily. La modelo dijo que por mucho tiempo vivió atormentada y el chupi era su perdición. Cada vez que tomaba siempre era un desmadre, ya le dije a Dios que no voy a volver a tomar nunca más. Voy a dejar el cigarrillo y otras cosas. Yo decía que si no hago eso, fumar y chupar, no iba a tener amigos o no iba a estar en la onda de la discoteca porque en el mundo en el que me manejaba era una mierda. Quiero dejar todo atrás, quiero que mi familia y mi novio vengan conmigo a la iglesia, uno sin alcohol, drogas y cigarrillos puede estar feliz acá. Vi que los demonios pasaban a mi lado y me querían llevar de vuelta, pero a mi lado se puso alguien de blanco y me guió para encontrarme. Ahora van a ver una nueva Lily Cornet, remató la rubia.